Hazte tecnólogo, ingeniero, especialista o magíster en el Instituto Tecnológico Metropolitano. Inscríbete hasta el 24 de noviembre. Aprovecha los grandes beneficios que te brinda la Alcaldía de Medellín para formarte en el ITM, acreditado en alta calidad. Y si haces parte del programa Serpilopaga, aquí podrás cursar tus estudios superiores. Recuerda, inscripciones hasta el 24 de noviembre. Informes en www.itm.edu.co Medellín, todos por la vida. Gracias.